La Feligresía Católica desde muy temprano se hizo presente para participar de la Santa Misa como parte de la celebración de las fiestas patronales en honor a San Martín de Porres. Año a año hay alegría, todos valoramos el fruto de Dios y por eso nos regocijamos nueve días cada año gracias a todos los hermanos que de una u otra forma con su presencia, su aporte económico y sus oraciones y su trabajo también manual han hecho posible estas fiestas nos sentimos satisfechos con la alegría y el entusiasmo de los hermanos. Para el párroco de esta iglesia es muy importante reconocer los 50 años de haber sido fundada en la comunidad de Carasucia. Muchos frutos hemos tenido del Señor, sacerdotes que han nacido de esta parroquia en los 50 años matrimonios, tantos hijos de Dios e hijos de la iglesia y hoy nos sentimos alegres de ver caminar esta obra y de ver la presencia de Dios en medio de esta comunidad. Ese es principalmente el sentido y el objetivo que nos mueve estar hoy aquí reunidos como parroquia. Cada año los jóvenes también forman parte de los festejos patronales involucrándose en actividades recreativas y así poder recaudar fondos para la parroquia. Para nosotros realizar esta actividad necesitamos de la colaboración de todas las personas, de todos los feligreses y los no feligreses aún que colaboran, tienen la buena voluntad de colaborar con nuestra parroquia. Gracias a Dios hemos recibido una gran cantidad de animalitos. Cada año venimos, pues gracias a Dios, pues pertenecemos aquí a la parroquia y entonces siempre tenemos que venir a colaborar. ¿Para quiénes llevan la ropa? Yo llevo ropa para mí, para mis niños, para mis nietos, que siempre yo les compro aquí porque sale más cómodo comprarles aquí que comprar, pues si la ropa nueva, uno que no tiene dinero, pues sea mejor comprarla aquí. Con la quema de los fuegos pirotécnicos se le dio finalidad a las fiestas patronales en honor a San Martín de Porres. Para Carasus y Noticias, Lucia Aguilar.